Hola Ana. Hola Iván, ¿cómo estás? Feliz de poder escucharte una vez más y de aprender de ti. Fíjate que hoy te traigo un temazo increíble que justamente tiene que ver con un montón del uso de las redes sociales y es ¿cómo trabaja la terapia de gestalt la dismorfia corporal? Bueno, ¿hablas de todo este movimiento que hay ahora con lo de la gordofobia y todas esas cosas? Pues sí, no, pero más bien, por ejemplo, dismorfia corporal que puede tener una anoréxica, que en el espejo se ve obesa o una obesa que en el espejo no se ve tan gorda, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja la gestalt con justamente esta dismorfia corporal? Por ejemplo, con adolescentes o jóvenes o mujeres que se ven en el espejo y se ven como, no sé, como si fueran la bruja más bruja del mundo y de todos los cuentos, ¿no? Y que en realidad no son así, simplemente no cumplen con el estándar, por ejemplo, de una red social. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la imagen se ha convertido como en uno de los puntos más importantes en una sociedad de las redes sociales, ¿no? Entonces se han inventado filtros, filtros amplificados. El chiste no mostrarnos cómo somos. De alguna u otra manera, lo que yo creo es que lo que hace esta sociedad de la imagen es que muestres como la parte más linda o la parte más que no muestres aquellas partes que a ti te molestan o te gustan, pero yo creo que tiene que ver el trastorno dismórfico de la personalidad o de esta parte con una forma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es decir, este autoconcepto, este self, ¿sí? Que está fuera del contacto de sí mismo y que está puesto afuera. Si nosotros observamos lo que ocurre o lo que pasa con los seres humanos, por ejemplo, todos somos diferentes, todos somos distintos. Lo que pasa es que este ideal que impone la sociedad frente a la belleza, la perfección, el arreglo, todo lo que tiene que ver alrededor, pues es una construcción social. El problema es que sí pega. Sí pega en la autoestima, pega en la identidad y pega en el autoconcepto. Lo que yo creo es que, o al menos como yo lo miro, es que desde el punto de vista gestáltico estoy en una polaridad. Para el para la terapia gestalt, el cuerpo, las sensaciones, lo que ocurre en el organismo es muy importante. Pues si yo desprecio parte de lo que me constituye, ¿cómo soy? ¿Quién soy? Es que tengo la nariz así, es que tengo los ojos así, es que soy chiquito, es que soy grande, es que no cumplo los canones. Entonces, primero tenemos que hacer esta reincorporación del cuerpo, blanco concepto. O sea, el cuerpo no va separado de la psicología, el cuerpo no va separado del proyecto, el cuerpo no va separado de de la cognición. Más bien es como yo estoy construyéndome, como me está construyendo la sociedad. ¿Qué me dicen en mi casa? ¿Qué me dicen mis pares tratándose de la adolescencia? Porque yo lo que he observado hoy, por hoy, es que entre los jóvenes, esta construcción es altamente despreciativa. Eres una cerda, eres una zorra, eres una no sé qué, eres una no sé cuánto, y eso por supuestamente que tiene como una característica de humillación. Entonces, yo me constituyo desde esta humillación, desde este rechazo. Y entonces, yo mismo también rechazo estas cuestiones, ¿no? Para bien o para mal, llegamos a una aldea de destino. Y esta aldea de destino llamada familia, que yo no elegí y que nadie elige, es un campo relacional. Y este campo relacional tiene sus propias vivencias, estructuras, culturas, formas de ver la vida, formas de ver el cuerpo, qué tanto tiene que ver con el placer, qué tanto tiene que ver con la sexualidad, qué tanto tiene que ver con. Y se inserta en una época, en esta época, en donde lo que no nos damos cuenta, en esta gran, como, como gran cantidad de información y de cuestiones que existen alrededor del ser humano, es que hemos olvidado primero que no somos perfectos. Segundo, que no somos iguales. La belleza del chino no es la misma que la belleza del negro, que del occidental. Y dentro de los occidentales, el de los nórdicos, o que el de los guatemaltecos, o que el de los latinos. Somos totalmente distintos. Entonces, todos nos queremos encajar, o todos quieren que encajemos, en esta misuniverso. En esta misuniverso que tiene todas las características de alguna u otra manera, de alguna forma, en los cánones occidentales. Cuanto miden el pelo, esto, lo otro, aquello, lo demás allá. Qué bueno que existan, qué bonitas son, pero no nos podemos comparar. Entonces, cuando esta parte está en la construcción del self, es un self que está altamente disminuido. Bueno, no sé si se diga altamente disminuido, pero muy disminuido. Entonces, no logra hacer el contacto consigo mismo, solamente está haciendo una comparación frente al otro, del cual siempre estoy en desventaja. Sin embargo, no es fácil tratar este trastorno, porque es un trastorno que está metido de manera intrapsíquica en la construcción del ser. Y volver a regresar tu esencia. Tiene que ver con desconstruir un montón de introyectos, salirte de este lugar, generar autonomía, autoaceptación, renuncia, hacer como la sociedad quiera que seas. Y como sociedad puedo poner papá, mamá, este grupos de pares, una persona que lo dice algo en la calle, o sea, cómo te impacta. Sí, pero sí creo que tiene que ver con mucho con esta parte introyectiva, porque son introyectos que yo no logro diferenciar. No he hecho de mí un self autónomo que pueda decir, esto sí se adapta a mí, esto no se adapta a mí, esto sí se adapta a mí. Pero claro, también los adolescentes, pues, están en formación. Están totalmente invadidos de una cantidad de información que les cuesta trabajo digerir. O sea, no es si es real o no, es que yo ya la avalé, no estoy comparando. También tiene que ver en cuanto a, cuánto acento le pone mi medio familiar en un inicio a eso. Hay medios familiares que ponen el acento en el deporte, otros en la cultura, otros en la música, otros en la confluencia con las familias, otros en que saca puro 10, sí, etcétera. ¿Qué tanto esta imagen, esta corporalidad tiene que ver con eso? Por ejemplo, ay Dios, que sacaste la nariz de tu papá. Pues no tengo otra. ¿Cómo le hago? Entonces, cuando nosotros comprendamos que la vida del ser humano es una construcción, seguramente cuidaríamos nuestras palabras como padres, cuidaríamos nuestras palabras como educadores, cuidaríamos nuestras palabras como amigos. Porque las palabras construyen y destruyen realidades, construyen y destruyen personalidades, construyen y destruyen muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la gente que sufre bullying por su cuerpo. O sea, yo sí creo que se genera, finalmente, cuando logra superarlo, un estrés traumático, porque mucha gente que ha padecido este tipo de fenómeno, todavía a los 30, 40 años llegan a la consulta y hablan de esa parte del bullying. Cuando se sintieron rechazados, cuando se sintieron. Cuando se sintieron. Lo que tenemos que entender es que esta construcción que yo tengo. Acerca de mí y de mi cuerpo y de lo que está mal o de lo que no acepto. Viene de la fuera. Entonces tengo que regresar a mí. Entonces yo me rechazo. Yo no me quiero. Yo me corto. Yo no quiero salir. Yo no me quiero vestir. Yo no quiero tener un consejo. Porque es el aislamiento. O esta parte de mostrarme, ¿no? Mucho más. Como una contrafobia. Y entonces me arreglo, me pongo, me pinto. Y ahora todo te ayuda, ¿no? La uña, la pestaña, las extensiones. Todo, todo a la industria que hay acerca de esta parte de cumplir los canones de la belleza, ¿no? Y no nos damos cuenta que, al final, somos eso. Una parte de este mundo capitalista rampante que está justamente en la experiencia del ser. Como lo tratamos, tenemos que volver a las sensaciones, tenemos que volver al retrato, a que se mire, a que se vea, porque no se quiere ver. Y que haya un proceso de integración del self frente a estas partes que no quiero mirar. Esa integración del self, ¿se puede realizar de alguna otra forma que no sea en terapia? Yo creo que muchas personas lo logran, por ejemplo, si tienen una buena aceptación de la pareja. Por ejemplo, si tienen una buena aceptación de su grupo de pares. Si la familia los acoge. Si... Pueden ser, a lo mejor, exitosos en el deporte, se meten al deporte. O sea, depende de muchos factores, ¿no? Y depende de la individualidad de cada quien. El problema es que cuando ya es trastorno, sí tenemos que hacer como una intervención multidisciplinaria. Porque también hay que hacer una reestructuración cognitiva. Y también mirar cuántas áreas de conflicto o cuántas áreas de funcionamiento están en conflicto. No es un trabajo fácil. Sobre todo porque se inserta justamente donde el medio ambiente no te ayuda. Sobre todo para estos chicos en donde, por ejemplo, Instagram es la medida del mundo, ¿no? Exacto. Una medida del mundo totalmente virtual. Pero que sí pega en el concepto de los adolescentes o de muchas personas, independientemente de que sean adolescentes, de una manera radical. Es un proceso lento, no es un proceso rápido. Es un trabajo de mucho tiempo. Y es un trabajo de un gran acompañamiento. Porque lograr la aceptación de uno mismo en esas condiciones es todo un reto. Porque tampoco puedes dejar de lado el entorno. Nuestra vida está en relación con el entorno. Sí, hay algunas sociedades que incluso priorizan esto que estás diciendo por encima de otras cosas, ¿no? Y entonces a determinada edad ya está estipulado cierto número de, por ejemplo, cirugías, ¿no? O cierto tipo de cosas así, pero... De intervención. Y bueno, también se empezó a tratar y a darse cuenta que como las personas que se empiezan a tener cirugías, de alguna u otra manera se vuelve como una adicción, ¿no? Que hay un trastorno dismórfico de la personalidad. Entonces tenemos que entender que el cuerpo es un proceso. Un proceso que nace, crece, madura y empieza a recorrer. Y va a hacer sus funciones. Pero nosotros queremos conservar como esa imagen de los cuarenta, o de los treinta, o de los veinte, o de los diez, ¿no? Se va a poder. Así te cirujeen lo que te cirujeen. El cuerpo es un proceso y el cuerpo va a seguir su marcha. Entonces se trata de un problema psicológico que tiene que ver justamente con esta introyección del autoconcepto. Y el entorno, pues, ahora es así. Entonces tienes brackets, pestañas, extensiones, dietas, gimnasios, cirugías. Entonces, ¿qué más te gusta? Y ni aún así, de acuerdo a como tú quisieras. Y entonces hay una distorsión entre el autoconcepto, entre lo que veo yo, entre lo que yo soy, y la imagen que tengo adentro de mí. Eso se llama autoconcepto, ¿no? Y que este autoconcepto tiene que ver con la valoración personal, autoestima, y también genera una identidad. Si hay partes de mí que rechazo, nunca voy a poder estar en una total aceptación de quién soy, cómo soy. Y desde lo básico. Desde este como equipaje que te trae en la vida, ¿no? Sí. Inclusive, por ejemplo, en la ciencia médica, a los chiquitos que no crecen, no les ponen la hormona del crecimiento. Entonces, pues, digo, yo creo que si vas a ser de 1,40, pues crecerás 2 centímetros, pero no te vas a volver un jugador de básquetbol. Entonces, ¿qué tanto nos están vendiendo grandes realizaciones o esta perfección que nunca vamos a llegar? Pero es muy complicado hacérselo entender a alguien que lo está viviendo, porque sufre, porque le da depresión, que le da tristeza, que padece depresión, que no se quiere mostrar, porque llega a ser cosas tan extraordinarias como dietas tremendas. Entonces, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta perfección? Es nada más la pregunta. Y yo creo que desde el punto de vista de la gestal tenemos que mirar, mirar cómo este self se maltrata, cómo este self se construye y empezar a desconstruir todos estos introyectos. Pero repito, es muy complejo todo el medio ambiente, el campo. Claro, es luchar contra María. ¿Cómo la ves? Fíjate, qué interesante y sobre todo qué reto para los jóvenes de ahora, que están mucho más sumergidos que las siguientes generaciones en las redes sociales. Sí, habemos muchos adultos con mucho contacto con los dispositivos, pero en general yo veo más atrapados en las en las redes a las generaciones más jóvenes. Y porque nacieron con eso. Así es. Y bueno, los más adultos, pues, lo hace que lo que diga la red social no me va a construir. Puedo ya discernir. Puedo también darme cuenta de hasta dónde un ser humano puede llegar y hasta dónde no. En términos orgánicos, ¿no? Y no quiero decir que si te dedicas a la meditación, pero no te compres todas esas ideas porque es rejuvenece en 30 días. Es probable que sí, si tú llevas una desintoxicación, una buena alimentación, tomas agua, dices un montón de cosas mejores. Pero no sé si, si, si vayas a rejuvenecer 30 años. No lo sé. Habría que hacer la prueba, ¿no? Claro, parece el pacto con Dorian Gray. Muy bien, mi querida Ana. ¿Alguna recomendación, algún libro, alguna película, algún ejercicio que nos quieras dejar? No, yo lo que creo es que la gente tiene que aprender a diferenciar, pero sobre todo los adultos. Estamos encargados de los adolescentes. Tenemos que cuidar muy bien las palabras de cómo estamos construyendo. ¿Qué les estamos diciendo a los chicos? Y cómo las redes sociales también ayudan. ¿Qué se están diciendo ellos a ellos mismos? Hay una falla completa en la responsabilidad. Hay una falla completa en la construcción del ser. Y una falta de responsabilidad afectiva frente al ser. Eso es lo que creo cuando suceden este tipo de cosas. Pues cuidemos nuestras palabras, ¿no? Claro que sí. A cuidarlas y a ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Y si nos oíste hasta este punto, Ana, ¿dónde te podemos localizar, encontrar, buscar para consultas, clases, cursos, el diplomado? Y todas las cosas que tú vas generando. Bueno, a mí me pueden encontrar en www.institutocedes.com, en www.anagiorgana.com y en todas las redes sociales, ahí me van a encontrar. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Pues a través de este canal o a través del resto de las redes sociales. Y aquí les dejamos nosotros todos los enlaces, también el Dibon, para que puedan verlo. Si necesitan también algún asesoramiento, pues con mucho gusto o bien formarte como terapeuta. Desde el modelo gestual. Sí, Ana, muchísimas gracias. Y a todos los que nos vieron hasta este punto, suscríbanse a este canal. Denle click a la campanita para que les avisa cuando llegue el nuevo video. Y póngannos en el hashtag, amo mi cuerpo cuando, o sea, ¿qué de tu cuerpo amas y adoras? Vale. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Bye. Bye.